La Audiencia General celebraba en el Vaticano que la emergencia de los refugiados y de la migración es la tragedia más grande después de la Segunda Guerra Mundial. El Papa saludó a los miembros de la Fundación Migrantes, que son los responsables de dar acogida a los refugiados que llegan al país. La Fundación fue puesta en marcha por la Conferencia Episcopal Italiana. Les instó para dar acogida y hospitalidad a los refugiados e inmigrantes, teniendo en cuenta los derechos y los deberes recíprocos de quien acoge y quien es acogido. Para La Nación, soy Álvaro Rojas. Gracias por ver el video.